De aquí, espérate. De ahí para aquí, ¿verdad? De ahí para uno de los lastimos. Y uno, ¿cómo? Si tenemos algo. De ahí para los lastimos. Me dijeron algo así. Bueno, ese de... de... va... de... va... de... va... de... De otro de los... Ese... ese es para... va... Plutánea, ¿no? Ah, ¿sí? Sí. El que lo dice, mira, ¿verdad? Él dice que está en este case. Él dice que está en este caso. Tu equipo está listo. Te esperaba nada más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!